Bueno, lo pasamos a la etapa del cronista de este país. Bueno, aparte de que no me lo quedara en el contexto del programa de Mauro Viález, Bueno, doctor, Pinto, ¿van a anunciar algo? A ver, ¿dónde está? ¿Dónde está? ¿Están misteriosos? No, no, dicen ahora dentro de poquito. No, tampoco. No me da nadie a mí. Ya vamos, igual se fue Pinto, si no, doctor, ¿se espera la declaración de Salcedo como por lo menos para acentuar un poco más lo que fue el encubrimiento policial aquí? Esa es una expectativa que está asentada en función de lo que pueda llegar a decir. Anteriormente no hizo mayores aportes, salvo uno o dos situaciones irregulares que ha señalado. Veremos si ahora dice algo más distinto o diferente de aquello que dijo siempre. ¿Él le ofreció el dinero a Tula concretamente? No, no, no fue Salcedo, sino el comisario Miranda. Mirá, hoy también declara, hay expectativas para que... También declara Miranda, seguramente ya lo ha reconocido, no a esa concreta circunstancia, sino haberlo visitado a Tula en la sesional tercera cuando no era de su jurisdicción. Y también haberlo tenido demorado, arrestado, detenido, lo que quieran, como quieran llamarle, en la comisaría del menor de la mujer, por orden superior. ¿Esto entonces no fue una iniciativa propia, sino venía con orden de la jefatura? De la jefatura de policía de entonces. Como que el propio jefe de policía de entonces concurrió a ese lugar a entrevistarse con Tula. ¿Y el comisario Miranda fue el encargado en la primera etapa de buscar la María Soledad? Es decir, la denuncia se había hecho en la comisaría de Valleviejo de su aparición y después tuvo activa participación en la primera parte de la investigación? No en la investigación, sino en una intervención que él tuvo fuera de su jurisdicción, porque él pertenecía a Valleviejo, y la sesión al tercera es la que prevenía la causa. Y allí lo entrevistó a Tula, fue el primero que lo entrevistó a Tula, pero ofreció ofrecerle arreglar los papeles a cambio de la motocicleta de Tula. ¿Y con Cicero se da la particularidad de que todas las partes lo han cuestionado, lo han acusado de encubrimiento, y también tuvo roces con todas las comisiones policiales que investigaron el caso? Algo así habría en la causa. Veremos qué es lo que dice. O sea, la expectativa está cifrada de que alguien diga algo distinto a lo que siempre dijo. Listo, listo, listo. Entonces, el doctor Ventimiglia es responsable de dónde está esa foja, esa declaración. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Hola, 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 hola. Hola, hola. El tribunal ha pasado a un cuarto intermedio luego de la declaración del comisario Rafael Miranda, quien había sido apuntado en la declaración de Luis Tula cuando comenzó el juicio, como la persona que intentó sobornarlo para que él se hiciera cargo del crimen de María Soledad Morales, a cambio de 2 millones de dólares. Esto realmente fue negado por Miranda durante su declaración testimonial aquí en la sala de audiencias, y ya comienzan a salir los abogados, en este caso está el doctor Vega Sear, el abogado de Guillermo Leu, que haciendo declaraciones. ...categórica como una prueba cierta, pero nos preocupó la forma como se hizo la pregunta por una de las partes, en este caso el doctor Segura, por eso queríamos dejar debidamente clarificado que no era el poseedor del CHP. ¿Cuál es el motivo del pedido de citación del periodista Granados? Bueno, nosotros veníamos insistiendo de que Granados era una persona que se manifestó públicamente en un noticiero de que Guillermo Luz estuvo en Capital Federal el día viernes, hasta la 1 de la tarde aproximadamente. Tenemos interés en saber específicamente, primero, por qué realmente manifiesta ese tipo de hechos a tanto tiempo, sobre todo está en una circunstancia muy particular de la presencia de nuestro defendido en la Capital Federal el día a día. Está saliendo en estos momentos el doctor Avellaneda y también Luis Tula de la sala de audiencias, realmente los protagonistas de la jornada, porque había sido Tula quien denunció a este comisario Miranda. Hablamos de cuatro marchas de la verdad, son dos millones de pesos, dos millones de dólares. ¿Y pero Miranda lo niega? Por eso yo ofrecio un caído, desgraciadamente el tribunal no hizo lugar, de criterio del tribunal. De cualquier manera, en una investigación que se abra de acá al más, sobre la supuesta averiguación de actividades de cuatro o cinco personas que puntualmente están relacionadas con un caso muy puntual, a lo mejor se produce el careo y seguramente mi defendido va a acreditar que ese ofrecimiento lo hubo. ¿Tula acepta que le dijo a Miranda que María Soledad podría estar en Clibus? No, no, no. Ahí no supo reconocerlo, está confundido el testigo, no quiero dudar de su buena fe, pero a quien se buscaba en Clibus era Oviedo. Allí fue Tula en su auto con dos policías a buscarlo, a Oviedo, no a María Soledad. Doctor Avellaneda, cuando se estuvo hablando de un supuesto complot y que Miranda investigaba un complot, ¿a qué se refería? A ver qué se refería a Miranda. Supuestamente, sobre la actividad de Marcoli, supuestamente sobre un auto que se elrimó y casi lo atropella a Tula, supuestamente no sé qué otro argumento tirado sobre la mesa, se investigaba cómo se podía cerrar el caso Morales con Tula o con Ruz Salazar y por eso estaban tres testigos, bien relacionados a ellos, a quienes se pretendía modificar su declaración para que lo comprometa. ¿Y estaban investigando al margen del juez de instrucción, por orden del jefe de policía? Al margen del juez de instrucción y de la comisión oficial, como que la comisión oficial, cuando se enteró de esta detención claretina y esta averiguación de actividades muy subjetiva, se pidió al juez que lo aparte la causa, el juez lo apartó de la causa y después se le ven las actuaciones. Esto es muy grave. Es muy grave. Es un ingrediente más que habla del encubrimiento, ¿no es cierto?, y de querer cerrar con Tula el caso Morales. ¿Cómo lo calificaría Miranda? Un testigo muy memorioso en aquello que le ha convenido memorizar y recordar, pero no ha recordado otras circunstancias que lo comprometen en función de una ilicitud manifiesta. ¿Usted cree que...